Vivir, disfrutar, bailar y pasarla bien y me encuentro aquí con Martita de Hipnosis Costa Rica que nos invita a dejar las malas vibras, a sacar las enfermedades, moviéndonos con el hula hula. Martita, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Beneficios de practicar hula hula, Martita? Hay varios beneficios, no solo beneficios físicos, pero beneficios metafísicos porque suben el ánimo de todos los usuarios y los que me están mirando también. Bien, entonces aquí uno sale beneficiado por ambos lados. Ustedes tienen un show que nos van a presentar de una vez para celebrar prácticamente la venida del 2016. Aquí estamos y vamos a bailar uno. Vamos a bailar uno, entonces Martita los dejo, chicos, con esa buena energía y esa buena vibra, Hipnosis Costa Rica. Una maraca, ¿quieres abrir? Que suenen, que suenen, que suenen, que suenen, que suenen, que suenen los tambores. No te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene. No se trata de velocidad, sino resistencia, para lograr lo que se quiere. Por eso dale, mueve, mueve, mueve las caderas, vamos a gozar la vida y lo que la suerte llena. Por eso dale, mueve, sacude los temores, no te quejes tanto y no me llores, y para que vengan tiempos mejores. Que suenen, 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 que suenen los tambores. Ay no te desesperes que no hay urgencia Que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez, sino inteligencia Y yo sé que tú puedes, por eso dale mueve Mueve las caderas, vamos a gozar la vida Que la suerte llega, por eso dale mueve Sacude los demores, no te quejes tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los namores Para que traigan alegría y se lleven los dolores Se lleven los dolores, se lleven los dolores Niños sanos, que traigan amor a mi tierra Y una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los tambores Que suenen, 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 suenen Pa' que nuestra padrecita nos dure más de cien años Pa' que no caiga de amores Pa' que no caiga de amores Y no oscure los dolores Y se lleven la patata y para que vengan tiempos mejores Suenen, 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 suenen Que cuando suena se curan el alma y los corazones Suenen, 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 suenen Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Oye